Más allá de la salud, me da motivo porque, como te dije anteriormente, soy como un promotor a las generaciones, ¿verdad? Y eso me satisface mucho. Me satisface mucho. Y emocionalmente ustedes siempre se han sentido con ganas de correr, o sea, no se deprime. No, no, no. No ha ocurrido nada en su vida que le haya hecho perder la motivación a correr. Al contrario, cuando dejo dos días por aquellas circunstancias, que tengo algo que hacer y no puedo ir, ya en el tercer día el cuerpo mismo me está solicitando que tengo que ir. Y salir. Claro. Eso lo he cogido yo, más que todo, como cuando estaba trabajando que tenía que pararme religiosamente. Como su hábito. Exacto. No es que voy obligado, no, no. Ese es un hábito para mí, ya. Ya ese es un hábito para mí. No voy obligado, no. Porque algunos se desmotivan. Porque este, es bastante engorroso, vamos a decir, pararse todos los días a las mismas horas. Y para mí no ha sido eso. Porque como yo siempre fui en mi trabajo, yo fui cumplidor. Entonces salía por aquí unos, a seis kilómetros no más, por ahí, por mí, y me regresaba por las aceras. Y tenía que ponerme, ya, por aquí, unas puestas intermitentes para los carros. Porque aquí, en Maracaibo, el tráfico es muy, los choferes no respetan a nadie. Se le tiran el carro a uno. Entonces dicen, viejo, anda a dormir, ¿qué vas a estar haciendo esto? Ya, sí, sí.